Sí, el viernes 5 de enero vamos a hacer la fiesta de Reyes en Adela, en la plazoleta. Tenemos pensado empezar 20, 30 horas. Va a haber varias estaciones con juegos, diversión, un show de baile a cargo de Lía. Va a estar Víctor Pagano también cantando para los chicos. Pelotero. Vamos a tener un carrito de comidas, dos carritos de comidas, y el centro de jubilados que va a estar colaborando vendiendo bebidas. Los artesanos y emprendedores también van a participar. Algunos ya dijeron que iban a estar. Y esperamos contar también con los reyes, que es típico ya 30 años, este año, de los reyes de la Adela. Así que estamos organizando con todas las pilas para que salga lo mejor que se pueda. ¿A partir de qué horario van a estar para que la gente ya se vaya acercando? A las 20, 30 comenzamos con la fiesta. Así que nosotros vamos a estar antes, seguramente 19, 30, organizando todo y preparando. ¿Aproximadamente el horario de que van a estar llegando los reyes? Y 10 y media, 11 de la noche. Tenemos pensado para ir finalizando, porque el otro día la gente, la mayoría trabaja, así que para hacerlo no tan largo. Bien, obviamente la invitación ya está hecha a toda la población. Sí, la invitación está hecha a toda la población. La idea nuestra era hacerlo por ahí, compartir con el río Colorado, pero bueno, ellos organizaron en Juventud Unida. Así que bueno, estamos comenzando nosotros esa hora. Ellos tienen otro horario para comenzar con la fiesta. Además de eso, ¿va a haber algún tipo de espectáculo más? Sí, tenemos también un show de telas a cargo de una de las alumnas de Magalí, que es la profe que estaba trabajando en el CECLA. Y bueno, esperemos pasarlo lindo.